Para Abón es muy importante conocer a la mujer. La mujer es elegancia, sensibilidad y misterio. Pero lo más importante para Abón es hacerla sentir y ser más bella. Abón satisface todas sus necesidades con productos que incorporan los últimos descubrimientos de la ciencia para mantenerla joven y bella. Prestigio internacional con calidad garantizada. Abón es la belleza del mundo.